Hola, bienvenidos a Titans Legendarios, el canal de Youtube del Clan En este vídeo es enseñando cómo ha sido el evento del Clan Si os preguntáis qué evento, que sepáis que en el Clan hay una zona que es un mini Battle Royale que se llama Lardum Y mañana, pero si no nos da tiempo para hacer la nueva temporada Tranquilo, que se hará en pocos días Que sepáis que en el mini Battle Royale Lardum, en la zona del evento del Clan Habrá temporadas, y la próxima temporada que se ha filtrado, que es de Dragon Ball Se ha filtrado porque han pasado cosas raras, pero en la temporada 3 de Lardum no habrá Digamos, que no habrá, digamos, no habrá, digamos, que no habrá, que no se filtrará, mejor dicho No se filtra la temporada Habrá temporadas que se filtrarán y otras no Pero esta sí que se ha filtrado por cosas raras, por algunas cosas raras que se han visto en la isla Dejo enrollarme Y os dejo con el vídeo Que es de un miembro del Clan De cómo ha sido el evento del Clan En el mini Battle Royale Dejo enrollarme y comencemos Dejo enrollarme y os enseño cómo ha sido el evento Que sepáis que hemos visto cosas raras en la isla Hemos visto que los seres de la dimensión de Dragon Ball Y ha aparecido una dieta que te llevaba a Caps a León Y va a volver y se ha formado ya el portal de Dragon Ball Hará un rayo Que vendrán ellos de aquí Explotará primero antes del rayo Y tenéis que protegeros porque será muy fuerte Vale Si veis que va a explotar algo Significa que los seres de la dimensión van a venir Y tenéis que protegeros Vale Chicos tenéis que iniciar la protección Porque dentro de poco Va a formar el rayo Tenéis que apretaros Tenéis que apretaros Esto si no podéis Tenéis que ir a usar la grieta Métete a la grieta Temporada 2 Tiempo estimado para la nueva temporada Del mini Battle Royale La mañana comienza la nueva temporada Va a estar inactivo la zona de entrenamiento del clan Por 24 horas Mañana será la nueva temporada Y si vais a la zona de entrenamiento Iréis Os reapareceréis aquí Pero mañana hay nueva temporada Espero que os haya gustado el vídeo De cómo ha sido el evento Y nos vemos en el próximo vídeo Que será El trailer de la nueva temporada Del Ardum ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!